Música Muy buenos días Bien Hoy vengo a dar palos a diestro y siniestro Pero primero vamos a empezar Con una noticia que ha salido para Switch Tranquilos, que no cunda el pánico No soy cartonero, soy reciclador, ya lo sabéis Pero es una noticia que ha salido Ni mucha noticia, así que bueno Parece ser que varios modders O bueno, hackers O dataminers Bueno, de estos que les gusta explorar el código Han encontrado hasta cuatro emuladores Entre ellos está el de la NES Classic Que ya lo sabíamos El de la Super NES Classic Y dos desconocidos porque no hay precedentes Yo si tuviese que apostar Apostaría por el de Game Boy Color y Game Boy Advance Pero no lo puedo asegurar Podría ser Nintendo 64 Raro me parece Pero bueno Podría ser Uno de ellos se llama Count El emulador Pero a los otros no me acuerdo el nombre Porque ya sabéis Kachi Kachi es uno de ellos Y bueno, que no me acuerdo Que tienen nombres así como medio japoneses Y medio raros Y no me acuerdo Así que eso Bueno, cuatro emuladores Que poco a poco se irá viendo Para qué sirve Parece ser que estarán ligados A la suscripción online Como el programa que tenemos ahora O sea que Y bueno Hay 22 juegos nuevos que se han añadido Que ahora no voy a decir Pero bueno Eso, que lo sepáis Que hay movimiento Parece ser que Nintendo va a hacer movimientos Con el programa este De suscripción al online Bueno Vamos con lo que me interesa Que vuelve el erudito del ojete Ha vuelto Bueno, parece ser que en Eslovenia En Eslovenia La Playstation Classic vale 30 euros Parece ser Parece Bueno Pues ya sabemos que El erudito del ojete Porque es un erudito Uno son analistos Como dice él Y él es el erudito del ojete Pues parece ser que cuesta 30 euros Yo la verdad Cuando he visto El precio me he quedado En plan de Joder Que 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 buen precio Porque ya 30 euros A ver Quizás baje a 20 Pero joder Ya me parecería muy raro 25 todavía Pero Porque cuanto cuesta Hacer esa consola Es que si me pongo a echar cuentas Pero bueno Bueno 30 euros De momento aquí no De momento aquí no Esto es De momento En países De los que os he dicho 30 euros Y se pone pues eso Ya sabéis Que no se que Se rían Me lo tengo que comer Me lo tengo que comer Ya lo sabéis Bien Y el Nintendo Labo Que estaba casi Al mismo precio Y ahora está A 18 euros Y no en países eslovenos No, no, no Aquí en España En Alcampo 18 euros Y lo he llegado a ver Hasta por 15 ¿Eh? Así que Me lo tengo que comer ¿Cómo dices tú? ¿Eh? Así que El Nintendo Labo Ya sabéis Lo podéis comprar Lo compráis Y lo regaláis A un pobre vagabundo Que tenga que vivir en la calle Para que se pueda tapar con ello 15 euros Nos hace daño Bien Es que tiene huevos el asunto O sea La Playstation Classic Una mierda Un no se que Y es una consola Una consola Aún así Y es una mierda Por 30 euros Ah Y el Nintendo Labo Que está por 15 Y valía 90 Te recuerdo Que Eso que es Para comprar Y limpiarnos el culo O como va el asunto No se Lo han abaratado por eso O como va No se No había tanta ingeniería Erudito del ojete No había tanta Bueno Pues eso Esa es una de las noticias Que quería hablar Luego Ha salido otra Que Trae más tela Es referente a Game Parece ser que Uno de los empleados De Game Pues Empezó a trabajar Para la campaña de navidad Y le echaron Y parece ser que Lo que todo el mundo sabe Las políticas de Game Que tienen para el Para el Para el vendedor Yo ya las conocía Porque por suerte O por desgracia He tenido varios amigos Trabajando en Game Y yo ya las conocía Por eso No compro nunca En Game Tan fácil y sencillo Como eso No compro nunca en Game Por eso Porque tienen unas políticas Que son una basura Una basura Tal cual Como lo digo Pero bueno Lo de que venden juegos De segunda mano Como nuevos Ya lo sabemos todos Pues lo sabemos Joder Que venden Que luego les obligan A meterte un seguro Por juego Y demás Lo sabemos Y bueno Otras cosas que decía el hombre Eso todo ya lo sabemos No solamente espero que Game Cuando vea Ese mensaje de Instagram Porque es una publicación De Instagram Espero que se les caiga La cara de vergüenza Porque es que Tiene Tiene huevos Tiene huevos Porque es que De verdad Yo compro O en MediaMark O en Carrefour Si En Carrefour Esa tienda que es un poco Si, si En esas dos Porque en MediaMark Los juegos de salida Siempre los tiene Algo más baratos Y cuando están A 30 35, 40 O 60 euros Siempre están 5 euros más barato Que en el resto Pero luego Ya sabéis Carrefour Como no es una Una tienda Que esté muy al día En videojuegos Pues a lo mejor Un juego que está En MediaMark A 30 Lo bajan a 20 Entonces pues Te puedes aprovechar de eso Pero ya os digo Que es que Tiene huevos El asunto Es que Pero bueno No es nada Nuevo bajo el sol Ya lo sabíamos Y voy a hacer una parada Un segundito Porque tengo que estornudar Y bueno Ya sabéis que estoy malo Y no quiero que lo veáis Y ya estamos por aquí Ya Estornudado a gusto Estoy más a gusto Que un arbusto Ya lo sabéis Y la última cosa Sobre la que quería hablar Es Sobre un polémico Video Que hace Ya lleva tiempo Este youtuber Haciendo cosas De este estilo Que es Analizar Los diferentes juegos En las diferentes consolas Y parece ser Que en Xbox One X Se ve peor A ver Me parece raro Sinceramente One X Tiene que tener un hardware Por muy mal optimizado Que hablaremos después de ello Por muy mal optimizado Que esté Debería verse mejor A fuerza bruta Se tendría que ver Mejor Pero parece ser Según el analista Que no Que se ve peor Que la Pro Joder Ni tosiendo a gusto Parece ser Que se ve peor Que Que la Que la versión de Pro O sea Se ve mejor la Pro Que la X One X Me parece muy raro Porque Directamente ya os digo Que me parece Que no puede estar O sea Es que no puede estar bien No puede estar bien Por la sencilla razón De que A músculo En cuanto a músculo A su potencia Al músculo Del hardware A fuerza bruta Puede O sea Lo debería mover O igual O mejor O un poco mejor A fuerza bruta Sin optimización Pues os digo Que me parece muy raro Pero claro Salvo que esté Muy bien optimizado Para Playstation 4 Pro Que esa versión Se haya trabajado Durante mucho tiempo Únicamente Playstation 4 Y se haya porteado De mala manera Al resto Pues hombre Podría darse el caso Pero ya veis Que es una probabilidad Muy muy rara O sea Es que es muy raro Ya os digo Que yo creo Que a potencia bruta Debería verse Igual Mejor Pero parece ser Que sobre este chico Pues el vídeo Que ha hecho No es así Bueno Que puedo decir Al respecto Pues que no sabremos La verdad No os podéis fiar Porque ese chico Puede ser Que lo haya hecho Lo hayan manipulado O no Y puede que otros Lo estén manipulando A favor o en contra O no ¿Me entendéis? Todo apunta A que en cuanto a potencia Pues No debería Poder verse peor Que Playstation 4 Pro Pero bueno Ya os digo Cosas más raras Se han visto Pero Es lo que os quiero decir Que no os podéis fiar Si es que no os podéis fiar Y bueno Como siempre El erudito del ojete Ha salido diciendo Que él tiene esa consola Oye Al tener una consola Te da derecho A saberlo todo Sobre esa consola Y sobre el resto Dice que la suya Se ve mejor O vale Pues puede ser Puede ser Que el chaval Lo haya manipulado Pero él Luego se apoya En otro vídeo Y que se ve mejor La Xbox One X Vale Muy bien Y ahora me encuentro En dos posiciones encontradas Si éste lo ha manipulado O éste lo ha manipulado ¿Me entendéis? Es que lo veis ¿No? Ahora qué ¿Quién ha manipulado qué? ¿De quién me puedo fiar? A ver Yo si algo sé de la Xbox Es que no está optimizada Tal cual No está optimizada Es un ordenador Ya sabéis que los ordenadores Debido a la diversidad Y variedad De De posibles combinaciones Pues no están optimizados Al 100% Las consolas están optimizadas Muchísimo más Pues lo que pasa es que Lo mismo han hecho con la Xbox Han puesto un hardware Y no se han molestado mucho En optimizarlo Tal cual Por eso la Xbox One X Con la potencia que tiene Debería mover gráficos mejores Un poquitín mejor O sea No me refiero a resolución 4K no O sea 4K está bien Pero a 60 FPS Como una roca Debería moverlo Si no lo hace Con todos no Entonces Eso es una falta De optimización Y Microsoft Debe trabajar en ello No está muy bien Optimizada la Xbox Pero bueno Porque se le escapa Potencia por muchos lados Que si Quiere ser un centro Multimedia Que albergue la tele Albergue todo Entonces Al final se le va Por varios sitios Le va la potencia Se le dispersa Pero bueno Que aún así Joder Que se vea peor Me parece raro Pero Es que aún así Todo puede pasar Es que es una Es una beta O sea Es una demo No es la versión final A lo mejor la versión final Se ve mucho mejor Que no lo sabemos Y ya tenemos aquí La polémica Uno que dice Que se ve peor Y otro que dice Que se ve mejor ¿A quién crees? Yo ya no creo A ninguno A ninguno ¿Por qué? Uno me está diciendo Una cosa Que es justamente La contraria A la otra ¿Y ahora quién manipula? Porque sí Cada puede decir Bueno es que todo apunta Que sea esta Ya Pero puede que todo apunte A esta Pero sea esa Luego la verdad Es que no lo sabemos Encima El erudito del ojete Erudito del ojete Dice que es que él ya tiene Y hoy no se le ve así Bueno Es que A mí me gustaría saber también Porque La has podido jugar en Playstation 4 No sé si lo habrás hecho Yo te he visto Yo sé que la has jugado En Xbox Y en ordenador Pero no sé si lo has jugado En Playstation Es que amigo Que la Playstation No la enciende Es casi Que cuando la ve Que la enciendes Para hacer un vídeo Tienes actualizaciones Por todos los lados Así que Ojito Y bueno Y la Xbox Parecido La suele tener parecido Pero bueno Lo que pasa es que La Xbox Si que la enciende La deja Y luego ya hace Lo que tenga que hacer Porque decir Que la Xbox Es más rápida actualizando Que la Play 4 Es que Tiene huevos el asunto Pero huevos huevos Pero bueno Ya os digo Que nada Que no hagáis caso a nadie A nadie Ni al erudito del ojete Ni al analisto Como dice él A nadie Si tenéis la consola Y tenéis a mano La de un colega Que sea la Playstation 4 Pues lo echáis el ojo Y decís Vale Se ve mejor en esta Definitivamente Y ya está Esa es la mejor solución Y a vuestro Por vuestra Por vuestra Yo que sé Vuestra Perspectiva O lo que sea O lo que podáis O que tengáis acceso A las dos consolas Lo hagáis vosotros Porque entran Muchos Muchos factores En juego Entran en el HDMI Que tienes Y al cable Luego la televisión Los parámetros Que tengas De televisión Como tengas configurado Los parámetros De la consola Es que Hay una infinidad De esto Porque luego Me parece que la Xbox Como que tiene Varios parches Me parece que es De rendimiento Gráficos Y resolución O algo así No sé como se llaman Y claro Depende cual coja Se ve mejor O se ve peor Entonces Los famosos parches Esos que tiene Y lo mismo Y lo mismo pasa Con la 4 Entonces Hay que tener cuidado Con eso Porque se puede manipular Muy fácilmente Tanto para un lado Como para el otro Porque A una la puedes poner En rendimiento Que es O bajo tú Los gráficos Pero Te doy un rendimiento Muy grande O Te doy unos gráficos Muy potentes Bajando el rendimiento ¿Entendéis? Pues eso Que se puede jugar Y trampear De muchas maneras Así que Nada Si tenéis acceso A las dos consolas Lo veis por vosotros mismos Y si no Pues mira ¿Qué más os da? Si solo tenéis una ¿Qué más os da? O sea Es que vais a jugar En una consola ¿Qué más os da Que se vea mejor En la otra Si no la tenéis? Pero bueno Sin más Me despido Me estoy quedando sin voz ya Así que voy a ir cortando por aquí Porque es que si no No voy a terminar Que paséis muy buen día Que no os fíéis Ni del erudito del ojete Ni el erudito del ojete Os fíéis Ni de los analistos Como dice él Yo creo Personalmente Se merecen más Más respeto De los analistas Que él Porque por lo menos Uno se ha molestado En estudiar Otra cosa es que luego Los números O la intuición Sea bueno Pero por lo menos Se han molestado En estudiar El erudito del ojete He ido mirando Ojetes Y metiendo el dedo Para ver si están manchados O no Y así Pues esto es como todo Cuando le ves los cojones Al burro ¡Macho! Pues eso Lo mismo Así que nada Que lo paséis muy bien Que tengáis buen día Y nada Que mañana es lunes Por desgracia Así que nada Que tengáis muy buen día Hasta luego